Bueno, y el presidente Uribe en libertad de mar, en libertad, pero no por razones adjetivas, sino sustantivas, porque cuando el juez empezó a decir que una imputación de cargos y una indagatoria son la misma cosa, lo que nos parece a nosotros sencillamente una barbaridad, una indagatoria es un medio de defensa. A la persona sí le preguntan por los delitos que pudo cometer, pero para que se defienda de ellos, la esencia de la indagatoria es que es un medio de defensa. Pero bueno, cuando vimos eso, dijimos, preso Uribe, pero no, va al fondo del asunto, se refiere a las 1500 páginas de basura de la Corte Suprema de Justicia, dice, ¿dónde está la prueba de que el presidente Uribe sea peligroso para la sociedad? En ninguna parte. ¿Dónde está la prueba de que pueda interferir en la marcha del proceso que se sigue en su contra? En ninguna parte. Luego, el presidente Uribe no puede estar preso mientras adelanta su defensa. Pues sí, señor, eso fue lo que determinó el juez cuarto penal del circuito en Bogotá, que decidió ratificar la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que deberá mantenerse en esa condición para poder defenderse en un proceso, doctor Fernando, que oiga muy bien, tardará entre 90 y 120 días respecto del escrito que presente la Fiscalía, si es que lo presenta, de acusación o la petición de preclusión de este asunto, donde encuentre que no hay motivo para seguir adelante por cuenta del valor que le dé al material probatorio. Largo camino, 120 días se dicen rápido, pero cuente usted cuántos meses son y entenderá lo hartísimo que será esperar todo este tiempo. Y ver a sus contradictores políticos, que no jurídicos, porque no lo son jurídicos, sino políticos, anunciando que van a pedir la medida de aseguramiento con base en lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Oiga, de verdad que esta manipulación de la justicia es vergonzosa, y pareciera que la justicia no se diera cuenta que la están utilizando de una manera asquerosa para poder perseguir al expresidente Uribe, de verdad, o se dan cuenta y les gusta, simplemente... Ah, no se dan cuenta, por favor. Ellos son un directorio político, y un directorio político que está obrando en contra del presidente Uribe. Y aparecen dos jueces, pues de mediana importancia dentro del sistema judicial colombiano, y les dicen, ustedes no tienen razón. La primera, la juez, porque dijo, esto es muy distinto de lo que ustedes dijeron. Aquí lo que está vigente es la ley, ¿qué? 906. La ley 906, sí señor, de 2004. Muy bien, la ley 906, ya pues, de tanto acumular cifras y cifras y cifras, ya uno no sabe dónde está parado. La ley 906, y según la ley 906, no hay ninguna razón para que esté preso Uribe. Pero sale el juez, ante quien se apeló la providencia, y dice de fondo es que el presidente Uribe ni es peligroso, ni está interfiriendo en el proceso. Eso sí es una resolución de fondo sobre el tema de la Corte. Esto sí es una desautorización total de lo que dijo la Corte Suprema contra el presidente Uribe. Como usted bien lo dice y bien lo señala, ambas decisiones, tanto la de la doctora Clara Jimena como la del juez, el viernes, son decisiones que van en contravía de lo que había decidido la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, pues ahora queda en manos, y es bien interesante lo que viene en la ley 906, doctor Fernando. ¿Cuándo vendrá o quedará en manos de la Fiscalía la valoración de esos elementos probatorios, de ese material? ¿Qué es lo que determinará si hay o no escrito de acusación o si hay o no archivo del asunto? Eso es lo que va a determinar. Bueno, me parece que es el mejor de los mundos en medio de esta tragedia tan aburrida.